Desde el Ayuntamiento de Manilva, a través de la Delegación de Medio Ambiente, se recuerda a la ciudadanía que la quema de rastrojos debe estar autorizada. Además, han de cumplirse una serie de normas que garanticen que estas acciones con fuego no provocan ningún daño. Por parte del Área de Medio Ambiente, dirigida por Laura López, se informa a la ciudadanía que sigue abierto el plazo para la quema de rastrojos en la localidad, que ha de ser comunicada y autorizada por esta Delegación, coincidiendo con el periodo de peligro bajo de incendios hasta el 30 de abril del presente año. Y de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 247 de 2001, de 13 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales, respecto a la quema de rastrojos, pastos y residuos de actividades agrarias en épocas de peligro bajo, en zonas de peligro, fuera de terrenos forestales y de la zona de la influencia forestal, en cuyo caso no se requiere comunicación a la Consejería de Medio Ambiente. Es este Ayuntamiento quien autoriza las quemas sujetas a las condiciones previstas en el mencionado decreto. La quema se sujeta a las siguientes normas. Se establecerá una vigilancia permanente que no podrá ser retirada hasta dos horas después de que hubieran desaparecido las últimas llamas y brasas. En ningún caso podrá realizarse la quema si el viento sopla hacia edificios, masas arboladas, matorrales, arbustos o cualquier otro espacio en que el fuego pueda entrañar peligro de producir daños graves. Del mismo modo, no podrán efectuarse quemas en días en los que el viento sople en cualquier dirección con fuerza grado 3, flojo, según la escala de Beaufort y cuyos efectos apreciables son hojas y ramas en continuo movimiento. De interrumpirse la quema o de no poder realizarse por las circunstancias descritas en el apartado anterior, ésta se reanudará o iniciará el primer día en que dejen de concurrir dichas circunstancias, teniendo en cuenta lo previsto en el apartado 4 del presente artículo. La quema deberá iniciarse después de la salida del sol y finalizar antes de las 14 horas, no pudiendo realizarse en sábados, domingos y festivos. Para más información pueden llamar al citado departamento en el teléfono 952-89-0065 o personarse en sus dependencias ubicadas en la Jeuma, en Manilva. Según comentó Laura López, tenemos que ser muy responsables con nuestro medio y en este caso con el peligro que supone realizar acciones con fuegos que resulten incontrolables, con el daño que llegan a ocasionar. Gracias. 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 Gracias.